recupero su casa. Amigos, buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una gran experiencia que tuvimos una persona que nos dio la confianza de traernos una casa, un patrimonio que ya había perdido y que de alguna manera recuperó con el apoyo legal de nuestro despacho. Ella es Ana Luisa de Icalcalá y viene hoy, me dice esa tarde, especialmente para compartirnos su testimonio. Vamos a escuchar a ver qué nos dice la señora Ana Luisa. Ana Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué pasó? Díganos, platíquenos. No, pues aquí no cabe en mi corazón tanta felicidad. La verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida primeramente con Dios y luego con el licenciado. La verdad es que no tengo palabras. Me siento tan feliz por haber logrado este éxito con él, de que pude recuperar mi casa, que yo la hacía perdida. Por 10 años estuve fuera de mi casa, de mi hogar y hoy me siento tan contenta de poder decir que lo logramos. Con la inteligencia y la experiencia del licenciado, con el poder de lo alto y las ganas que le echamos. Gracias a Dios, hoy abrimos nuevamente las puertas de mi casa. Pues la verdad, Ana Luisa, que gracias a usted por la confianza que nos tuvo. Ella ya había perdido esa casa. Lo que hicimos fue hacer una planeación y luego ponerla en práctica para que ella regresara a esa vivienda, pues que con mucho sacrificio ella y la familia había perdido. Definitivamente que cuando vienen personas como usted aquí a darnos el testimonio, lo comparto porque es muy importante que usted sepa que no debe dar pasos sin guarache. Lo que le pasó, pues yo me acuerdo del tiempo que él, eran contratos, que yo te decía que eran contratos leoninos, muchas de ellas, y ahora a los años, después de años que usted pensó que esa casa no regresaba, pero que sí le dolía verla en ese estado, recuperarla fue una de las cosas que de más bendición ha tenido usted, yo creo. Amigos, pongan atención, vénganse a defensa laboral, que dicho sea de paso, defensa laboral es una especialidad del despacho, pero también manejamos área civil hipotecaria. A ese poquito fuimos entregar un resultado de un juicio hipotecario del Infonavit y tuvimos éxito. La compañera es una youtuber, se llama la mitotera de Culiacán, le ponen ahí eso de esta. No sé si la conozco a usted, una morenita muy guapa ella, pues ella ganó su proceso contra el Infonavit, y el Infonavit le dice, oye, vamos negociando ahora, mira, ahí está que la casa la estamos vendiendo ahorita, para efecto de qué, de que se pague el crédito y recupere algo de ella. Así que no es cuestión de suerte, es cuestión de buscarle y buscarle bien, y recuerda que en Culiacán estamos aquí en la UCE, entrando a mano izquierda. La garantía que yo tengo es que no cobro si no gano, pero, pero sí, para que yo pueda analizar tu caso, el tiempo que le invierto a esa elección de tu caso, es un tiempo de consulta, yo lo que hago es cobrar por mi servicio de consulta inicial, que es un piérdese muy accesible, muy accesible, pero pues que de alguna manera me apoya para tener esta oficina, porque esta es oficina no es gratis, hay que pagarla. ¿Sí? Entonces, los invito, cualquier duda, cualquier opinión, segundas opiniones, ¿por qué no? Véngase aquí a Favela Abogados, repito, donde si no ganamos, no cobramos. ¿Alguna palabra finales? No, solamente tengo que agradecerle todo el servicio, muy efectivo por cierto, estoy muy agradecida con usted y también contigo, yo tengo mi casa de vuelta. Pues ahí estamos, le hacemos una carne asada ahí, y grabamos ahí donde está la carne asada. ¡Ay, te imaginas! Un alberque en el patio. No, hombre, señora. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, pues, que yo lo bendiga a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Que les bendiga la defensa laboral y el licenciado Favela es seguro. Pero este fue un caso civil, no fue laboral. Laboral viene siendo cuando tenemos, bueno, una vez salve a mi compañero, te voy a aludir. Un embargo de un millón de pesos, también no pago ni un peso, ¿te acuerdas? Qué padre. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Y la casa que recuperó también por ahí en Abolato. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Sale, pues! ¡Qué felicidad! Dijo el señor del YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego. Bye. Bye. Bye.